Tenemos entrega, se entrega la medalla Benito Juárez al doctor José Manzur Quiroga, él por cierto es secretario de gobierno del Estado de México. Esta entrega de medalla fue por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y para darnos los pormenores tenemos vía telefónica Julio Zamora Batis, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. ¿Qué tal Julio? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, pues aquí muy contentos de recibir esta gran noticia. Si nos puedes dar los pormenores de lo que sucedió el día de hoy, por supuesto con el doctor José Manzur Quiroga. Mira, lo que pasa es que José Manzur Quiroga es socio de la sociedad desde hace varios años. Él ha presentado diversos trabajos a lo largo de ese periodo, como es obligatorio para todos nosotros presentar al menos un trabajo al año. Y ahora que estamos al finalizar un año prácticamente ya, porque los meses que faltan son muy poquitos, hicimos una revisión y tres o cuatro personas sobresalieron y les entregamos la medalla Benito Juárez. Uno de ellos es el maestro José Sergio Manzur Quiroga, que ha desarrollado una gran labor buscando la conciliación de distintos grupos en todo el territorio del Estado de México con diversos problemas. Él actúa en problemas de tipo laboral, actúa en problemas de diferencias de tierras, actúa en problemas entre los grupos colonos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos encontrado que una de las características de su actividad es lograr el éxito con satisfacción de todas las partes. Entonces, pues llegan las gentes y dicen, no, pues es que logró un arreglo justo, logró un arreglo adecuado. Fue el único que nos puso la atención a nuestras demandas. Entonces, consideramos que eso es merecedor de la medalla Juárez, que es una medalla que da la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y le voy a citar al auditorio exactamente como dice el documento que se crea cuando se crea la medalla. Sí, adelante. En 1972. Y la cita dice así, La medalla Benito Juárez se atorgará exclusivamente a los miembros de esta sociedad que se hayan destacado por méritos relevantes en cualquiera de las actividades que desarrollen profesional e intelectualmente, así como excepcionalmente a personas que no siendo miembros las merezcan por la alta significación de su labor social o por servicios a favor del progreso, de la ciencia, de la cultura, del arte y del desarrollo de México. Entonces, esto es la mejor forma de expresar las razones por las cuales le otorgamos esta tarde la medalla Benito Juárez al maestro José Sergio Mansur Quiroga. ¿En dónde llevaron a cabo esta entrega? Si es tan amable comentarnos, Julio Zamora Batis. La entrega se hizo en el salón del libertador Miguel Hidalgo de nuestra sociedad, en el edificio Sede, aquí en la calle de Justo Sierra, número 19. Ahí estamos todavía todos. Pues agradecemos mucho que nos haya participado de esta medalla tan importante. Y bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico. Un saludo muy especial a sus órdenes. Saludos, Eduardo, por favor. Por supuesto. Muy agradecido por la atención que han tenido. Sí. Y le voy a comentar a Mansur y a todos los amigos consocios que estamos aquí, pues, celebrando esta entrega, por el que les va a dar mucho gusto que estén ustedes preocupados de lo que aquí se hace. Pues que siga la celebración, por supuesto. Y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y hacernos saber los pormenores de este gran suceso, hoy exactamente, este jueves 25 de agosto. Muchísimas gracias por su atención. A sus órdenes, a sus órdenes. Saludos a Vladimir Galeana, también presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Aprovechamos para mandarle un saludo muy especial en esta tarde de parte de Eduardo Ramos Fuster. Con muchísimo gusto. Bueno, pues, por supuesto, hoy tenemos algunos temas interesantes. El licenciado Vidal Llerenas Morales, diputado...